Survivor México quinta temporada 2024. Pues en nuestro video anterior de Survivor, comentamos de los participantes. Los que llaman la atención, son el Tigre Blanco. Hay público que ha opinado de él. Este luchador, es técnico en la lucha libre. A diferencia del Dr. Wagner que estuvo en la isla, que él luchaba de rudo. Así que su temperamento y forma de ser, tiene que ver con el bando y estilo que tienen en la lucha libre. Aunque en ocasiones, hay luchadores que cambian de bando, por la reacción del público. Pues como lo dijimos, la máscara podría ser algo que le impida la supervivencia. Aunque se ponga una máscara de modelo boca tipo japonesa. En los juegos, podrían poner con lodo, y eso podría traerle problemas de salud. Recordemos que en Hexatlón segunda temporada, Dragon Lee tuvo que salir por una infección en el oído. Pues ojalá al Tigre Blanco no le vaya a pasar eso. En el nuevo avance. Al parecer, Lisbeth Rodríguez alardea mucho. Está confirmado que será de la tribu Jaguar. Sus fans hablan maravillas de ella. Parece que le llaman energía a su arrogancia. Veamos si así como habla compite. Lisbeth Rodríguez, por ser una youtuber muy exitosa, tiene muchos seguidores que la apoyan. La elogian mucho y alaban, cuando todavía no hemos visto los capítulos de Survival. Lo malo es que sus seguidores podrían tener favoritismo ciego, y darle la razón en todo lo que Lisbeth haga y diga, aunque en realidad no sea así. Aquí en este canal, vamos a decir sus verdades, sin importar que a sus fans les guste o no les guste. Vamos a ver si en verdad es como sus fans la pintan, pues todo lo contrario. En realidad, no se ve que vaya a ser alguien fuerte, pues al parecer, su físico es así, por procedimientos estéticos, y no por ejercicio. Hasta ahora, con lo que ha declarado en videos de Survivor, se ha visto arrogante. Pues en esta temporada, la producción puso mal a los participantes. En las mujeres, se fueron más por participantes como atractivo o visual, en lugar de poner a participantes con habilidades que le sirvan para la supervivencia, y juegos. Por ejemplo, hubieran puesto a alguna mujer que sea alta de estatura, como una basquetbolista, o de algún otro deporte. Se nota que la temporada está a modo, para hacer ganar a la favorita de TV Azteca, Ceci Ponce, que ya ganó la isla, y ahora quieren que gane Survival. Como una respuesta hacia Pablo, que ganó dos veces Survival, ahora quieren que a como de lugar una mujer gane esta temporada, en respuesta a la temporada anterior. En el avance. Al parecer, este integrante ya está haciendo un patán contra Manola Díez. Al contrario de Lisbeth Rodríguez, el caso de Manola Díez es lo contrario con el público. De Manola Díez, hay público que ya opina cosas negativas de ella, por otros programas donde la vieron. Pues ya con eso tienen un prejuicio, y hay público que está en su contra, les cae mal, sin ver un solo capítulo en Survivor, ya la quieren fuera. Lo bueno es que en este canal, únicamente la hemos visto en otro rollo, así que no tenemos prejuicio, ni nada en contra. Vamos a ver qué hace. Pues este reality es una oportunidad para reivindicarse de lo malo que haya hecho en otros programas, y callar bocas mostrando que se equivocan los que la critican. O por el contrario, confirmar, o quedar peor de lo que opinan de ella. En este canal, les comentaremos la verdad de ella, de lo que pase en los capítulos. Luego, al parecer, Domita ya empezó a poner el tema de género, parece que hace un comentario misándrico en contra de los participantes, se queja de algo. Parece que dijo que los hombres, están sacando a su macho interior, o algo así. Pues si tanto creen que son mejores, ya mejor la producción debería poner las tribus por género. Así como le hicieron en Survivor Colombia, la isla de los famosos. Luego, se ve que la favorita de TV Azteca, Ceci Ponce, se queja, y el Warrior anuncia que Ceci Ponce se lesionó. Pues de cualquier modo que se vea, esto hace quedar en mal a esta participante. Por una parte, si en verdad se lesionó, queda en mal, pues supuestamente es muy fuerte, y se tienen expectativas altas de ella, y si se lesiona en el primer capítulo, es decepcionante. Por otro lado, podría ser estrategia, que podría fingir lesión, para que así tenga pretexto de no competir, o participar solo en las pruebas que quiera, y descansar. Algo como lo que hizo Maki en la temporada de Hexatlón que pasó. En esta temporada, le pusieron la temática como de cultura prehispánica, mezcla de Maya y Azteca. Pues estaría bien que las tribus correspondan también con la temática, deberían ser Tribu Jaguar, y Águila. El Warrior anuncia que tendrán una dinámica. Al parecer, que el que no encienda su fuego, se va derechito al juego de extinción. Hacen creer que perderá el Chino, y la participante Esmeralda. ¿Tú qué opinas? Dale me gusta a este video, y suscríbete a este canal. Activa la campanita, y mira nuestros otros videos.